Actualizándole toda la información y actualizándose permanentemente, cual si fueran un reset casi le diría que instantáneo. Son el F5 de la música. ¿Cómo? ¿Usted quiere actualizarse musicalmente? Le mete F5 y le salen frade, no le, no le frade, a quienes primero que nada les queremos dar la bienvenida. Maestros, un placer tenerlos. ¿Cómo les va? Buen día, buen día. Qué lindo tenerlos por acá. Bueno, ¿qué están tramando? Ya lo tramamos, pero ahora lo vamos a ejecutar, lo vamos a hacer. Lo van a hacer este 3 y 4 de agosto. Exacto. Sábado 3 a las 21 horas, domingo 4 a las 20 horas, en Sala Cita Rosa. ¿Y qué es lo que nos estarán presentando? Un balotage. Un balotage. Segunda vuelta. O sea que la gente sí o sí va a tener que tomar una decisión. Exactamente. Y va a votar por la música. Suponemos que va a votar por la música. El voto que el alma pronuncia. Pero, ¿y ustedes qué le proponen a la gente? Un nuevo espectáculo, totalmente renovado, con grandes músicos como siempre. Siempre habla él, viste. Maestro. A ver, maestro, hable usted. Hable usted, dígame, ¿quiénes los estarán acompañando? Yo me tiro el respeto. Vio que habla y no dice nada. Entro en los 90 pronto, ¿eh? Claro, claro. Es que lo que pasa es que el maestro Frade es del semillero, digamos. Yo soy el joven. Es atemporal. No, nos llevamos muy bien. 3 y 4 de agosto, Balotage. Espectáculo totalmente renovado. Como ustedes siempre lo hacen, ¿no? Pasando prácticamente por todos los estilos musicales. No dejan ninguno afuera. Todos los estilos musicales, hasta la música clásica. Vamos a tener a Ángela Alves, una nueva cantante que ha descubierto el maestro Nolet. Mire, qué bien. Excelente, excelente. Vibráfono. Vibráfono. El vibráfono. Maxi Nathan. Una bestia. Un fenómeno. Gastón Buenseñor, nuestro compañero. 30 años trabajó con él, 30 años conmigo. Qué barro. Tiene el cielo ganado ese muchacho. Por eso es un buen señor. Los últimos modificados. Juan Pablo Silayi, con trabajo. Un gran espectáculo. Un gran espectáculo que no se pueden perder. Este 3 y 4 de agosto, a partir de las 21 horas el sábado, de las 20 horas el domingo. Obviamente que ya tienen entradas por Ticantel. Reserven su localidad ya mismo para el sábado o para el domingo. Y obviamente también en boleterías de la sala. Nosotros, con un enorme placer, nos vamos a despedir con los dos maestros realizando este balotage. Lo invito mañana. Sí señor, mañana estaré por aquí. Espero que no tengamos que hablar mucho de... Del bar. Digo, que les haiga todo bien, Diego. En el campeón del siglo. Los maestros, Frade Nolé. Nolé Frade, en el cierre de Arriba Gente. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.